Después de una noche de locos, ayer, estoy enfocado, boda, boda de Chile, última del año, por fin. Una resaca del copón, pero bueno, vamos a ver cómo lo solventamos. ¿Para que no me hagas pata de elefante? ¡Hola! ¡Holi! ¡Qué pesado! ¿Qué pasa? Hostia, parezco el voy a oficiar la boda, eh, parezco que la voy a oficiar. Si llevas un desto de cura. ¿Has visto? No, ahora viene a colmata. Los chicos del primer baile, levanten la mano a los chicos del primer baile. ¡Viva la novia! ¡Viva! ¡Chao! ¡Estás sin enfocar esta puta mierda! ¿Eh? Ana, la pregunta es desde que empezamos a la comunidad hasta que empezamos a la comunidad, hasta que empezamos a la comunidad. ¿Qué pasa? 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 No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te ve muy bien, tío. ¿Qué pasa? Claro. Claro, la gama niña. Que no haga magma romática que vais de negro todas. Que no, que no. Yo, perdona, yo ya ves el negro aquí. Si no... ¡Qué diversión! Esto lo voy a cortar, ¿eh? ¡Viva el novio! ¡Viva! ¡Viva el novio! ¡Viva el novio! ¡Por素amente! Por aquí, hoy aquí... dios... ¡Lo pongo de torero, Lamba! Gracias. 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 No sé, tío. Igual es... Que al final es que se parezcan los gestos, no que tienen que ser igual. Claro que se parezcan, eh. Si, no tengo que estar atrás. Tu, tu, que eres el pano, eh. Vax, chin, tac. Oye, si ve ahí. Gracias. Que no morís. La llum y la sal. Hola, chilis. Hola. Hasta que ramote. Mira que ramazo que tenemos por aquí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás borracho? Todavía estoy nerviosa. ¿Cómo voy a estar borracho si no ha habido nada? Hola. Mira que luz. ¿Qué tal? Hola, que pasada de luz. Con una loncha de queso en un sandwich preso. ¿Quién soy? Flos Mariae. Salve. Ponte en posición parto. Sí. Alon, ¿cómo va la vida? Pues si no lo sabes tú, hija mía. Mírame bien. ¿Qué es ahora? No lo pongas, eh. Anda que no. ¿Ves? Dí mi marido. Está súper contenta conmigo. ¿Está grabando? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Chisco, ¿a qué hora llegaste a ir a casa? Oye, ¿qué pasa? El chiste le iba a dar chiste. Esto lo lanzan. ¿A qué hora llegaste a ir a casa? ¿Y haces una con ellos dos? ¿A la misma que yo? Ay, Kim Kardashian. Estaba conmigo. Mira a Kim. ¿Has hecho fotos a la Kim? Claro. Mira qué pose. No, ¿te pareces a Kim Kardashian? ¿Sabes a quién te pareces? Que haga la foto. Venga. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡¿Qué pasó?! ¡Gracias! 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 Sin amantes, sin amantes, sin amantes, sin amantes, sin amantes, voy a hacerte en el amor, hay que reivindicarse, para la ley del amor, es lo que quieras tú. Y si te vengo a los grandes después, buscate otro más bueno, vuélvete a enamorar, buscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Yolanda VLOG. Dice que lo ve el VLOG. Claro, es el que puso I'm Afraid. ¿Recuerdas que quería el vídeo? Sí. Pero no es muy tarde ahora. No, no, es muy pronto. Muy pronto, chin chin. Quizás haces un vídeo en 3 o 4 horas. No tanto, creo. ¡Chiska! ¡Baila un poco! Sí, vas a bailar. Ú, ho, 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 ho! Es tú, tú. Oye Alejandro, qué contento estoy, ¿cómo estás? Bien. No me gusta su bota Ey, somos felices en esta puta bota Eso no, no estás bebiendo nada No estás bebiendo nada Ey, no estoy bebiendo nada porque no me dan Dame cosas, dame cosas Dame cosas para beber Ey, quiero beber hasta perder el control Ey, es la forma de mi vida Te extraño, te olvido Te amo, te quiero Te extraño porque vive en mi Tu recuerdo te olvido Y a cada minuto lo intento Te amo Y es que nada entiendo, recuerdo Te extraño, te olvido Te amo de nuevo ¡Hola! Un saludo para el vlog Hostia, me ha caído algo del cielo Sí, a mí también Esto es lo de Greatestade Muchi No, esto no Greatestade Muchi, esto BBBlog Ojalá esto fuera lo de Greatestade Muchi Lo hace muy igual Hay que mirar Cargapechos Pechos Nada mejor que este episodio de Greatestade Muchi Que no Greatestade Muchi, coño Que no es Muchi Ya, miro aquí pero debería mirar aquí Durante todos estos años hemos conseguido forjar una amistad sólida A base de reír, disfrutar, aprender, crecer y madurar juntas Pero también demostrándonos que cuando llegan las turbulencias Nos vamos a tener las unas a las otras Para sujetarnos la mano y seguir adelante Y no solo eso, sino que nuestra amistad no entiende de kilómetro Nos vamos a seguir disfrutando este día Muchi, mucho Nos hemos preparado con mucha ilusión y mucho cariño Hemos intentado que todo el mundo desde aquí Pues esté lo mejor posible Y la experiencia máxima a la hora de celebrar la boda Y la verdad de una persona Que sin estar yo aquí Seguro que ha sido el que más les ha embarazado De muchos de nosotros Estas son las cosas que normalmente Son las cosas de la vida Son las cosas del querer Son las cosas que normalmente Hasbro No las saca Porque va borracho Es para el plano Es para el plano Hola pareja Hola que tal Esto es Alejandro Pero salen en Youtube Claro Últimamente todo el mundo quiere salir en el vlog Pero luego no tengo nada de likes ni nada Yo te doy like a todo Como hacía con el Instagram Te lo estás pasando bien en la boda Pero necesito un cubata Venga vamos Vamos a ver el cubata Muchas gracias Hoy no te escondes eh Hoy no porque ya voy un poco de bolacha No hay... Te lo sigo y no en el Pero... раз La bandera En 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 la bandera Esta es la Raychon Es como estar bailando solo Bailando yo en el polo Es como estar bailando solo Bailando yo en el polo ¿Y qué? ¡El Baila! ¡Chisco el flequillo! ¡Se te ha abierto! ¡Oh! ¡Mira que iluminación, tío! ¡Se sale! ¡Mira, mira! ¡Mira la puta pantalla! Otra vez estoy sin voz ¡Yo también! Mañana a las 10 de la mañana tengo que estar en el aeropuerto Tienes que serán las 11 Voy a cortar ya aquí el vlog Ha sido una boda de escándalo Una boda muy, muy, muy guay Chilisco, que seáis muy felices No me queméis el pelo Es un mechero, hijo de puta A ver... A ver... Que pierdo el hilo, tío Así que... Hasta la próxima No sé cuándo va a ser la próxima porque... Yo creo que la próxima va a ser en San Vicente de Raspeich otra vez Próximo ano... Y se... y... Yo creo que será... A final de noviembre Así que no... No esperéis mucho vlog Oye, muchas gracias Porque... Realmente hay mucha más gente de la que esperaba viendo estos vlogs Me flipa Que sepáis que yo hago esto no para tener mucha visita Hijo de puta Puedes parar, tío Déjame... Déjame cerrar el vlog No, pero lo está cerrando fatal No me dejas, tío Bueno, eso Que gracias Que no me esperaba que esto lo viera tanta gente Que yo esto lo hago para tener un recuerdo de mí De las noches Porque como veis son un poco salvajes Y luego no me acuerdo de nada Entonces quería tener un recuerdo para mí Entonces... Bueno, va... Nos vemos en el siguiente que ya no sé dónde será Igual en San Vicente Hasta luego El peor cielo de la historia Al final que igual En próximos minutos ¡Las vacías del día de hoy! la gente va a borrarse y yo no puedo grabar yo estoy cortando el pan también ya yo también ya yo también ya me 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 Ella y yo es un niño, así que ya está, viva y demanda, vienes conquistar, vienes conquistar, vienes conquistar, vienes conquistar, vienes conquistar, vienes conquistar. Vienes conquistar, 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 vienes conquistar ¿Cómo estamos? Muy bien No estás de mal Podríamos seguir aquí de piseo ¿De paliqueo? De paliqueo ¡Muchas noches por venir! ¿Cómo nos dejen? ¿Cómo nos dejen? El bus se queda hasta las 6 El bus se queda hasta que a mi me saca Yo es que he sido lista y he cogido mi etiqueta de la celuleta y se le manchaba la taza Isabel Pantoja Que acaba de salir de la cárcel ¿Tú crees que no he grabado? Yo esto no debería grabar Me ha robado la taza Yo ya había despedido el blog Eh, no, espera ¿Dónde está mi cámara? Había despedido ¿Dónde vas con la bestia vino? ¿A tu casa? Sitting on a rainbow What's up? ¿Qué tú digas? Yo te rescate de aquí La hora de la taza Eh, hoy ha sido favorito, eh Hay que entender que a las 6 de la mañana todo el mundo está fatal ¿Sabes? Son las 7 de la mañana me muero, eh No, no, no Ah, vale De rayas mejor te callas y un par de cosas te voy a decir Dos puntos Eres, 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 eres Eres